Hola, señor Diego. ¿Cómo va la ampliación? Casi terminamos. Oh, qué bien. Mucha hermosa. Me gusta tener un pasaje entre nuestras casas. Porque ahora puedes venir y jugar conmigo cuando tú quieras. Y puedes venir a jugar conmigo cuando quieras. Me gusta que vivas aquí, Donnie. También me gusta vivir aquí. ¿Quieres ser mi mejor amiga? ¡Ay, claro que sí! ¡Jorge, quinta que de juego! ¡Se me fue en internet! ¡Qué pena! ¡Discúlp! ¡Están almorzando! ¡Oh! ¡Hay una carta para George! ¡Es una invitación para la fiesta de George! ¡Qué divertido! ¡Yo llevaré a George a la fiesta siempre y cuando se en el patio de juegos blancos! ¿Qué? ¿Sí? ¿Y qué quieres ahí? A Papi no le gusta el patio de juegos blandos porque la última vez se atoró. Y le rescató un helicóptero y un camión de bomberos y una grúa. No fue así exactamente, Seba. Solo fue un helicóptero. Pues a mí me encanta el patio de juegos blandos. ¡Joder! ¡Contivo George! ¡Joder! ¡Es una fiesta de Richard Liebre! ¡Hola! ¡Vendré por el Mazda! Estás invitado a quedarte si quieres. ¿Es un patio de juegos blandos? No, gracias. Hola, tú también no puedes quedar si así lo quieres. Hola, mamá libre. Hola, mamá servita. Si no quieres quedarte, lo entenderé. Sí, me quedaré. Nosotros los adultos podemos hablar tranquilamente mientras los niños juegan. ¡Oh, muy bien! Este es el centro de juegos blandos, donde todo es tan blando y los niños pueden saltar, mecerse, aplastarse, deslizarse y jugar. Esto es maravilloso. Los niños se están divirtiendo mucho. Sí, espero que podamos dejarnos a todos al final. Los niños han estado jugando todo el día. ¿Hora de ir a casa, niños? Fue una gran fiesta, ¿no es cierto? Sí. ¿Se divirtieron mucho? Sí. ¿Están listos para ir a casa? ¡No! ¡Ay, no! Ellos nunca vendrán solos, mamá libre. Solo hay una manera de hacerlo. ¡Ir por ellos! ¡Buena suerte! ¡Estoy atorada! ¡Ayuda! ¡No te preocupes, entraré! ¡Ya casi llego! ¡Ay, no! ¡También estoy atorada! ¡Ayuda! ¡Hola! El señor elefante vino a recoger a otro elefante. ¡Señor elefante! ¡Ayuda! ¡Estamos atoradas! ¡No hay problema, señoras! ¡Yo la sacaré! ¡No, no! ¡Te atorarás! ¡Es una trampa! ¡Oh! ¡Estoy atorado! Papá Cerdito, Peppa y Susy, vinieran a recoger a George. ¡Ah! ¡Feliz! 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 ¡Están sus papás, George! ¡Estamos atorados! ¡Oh, todo! ¡Esto siempre les pasa a la vida! ¡Se a romper! ¡Pasa la pista de los que no está bien! ¡Cierto! ¡También sin que la de la atrapada con mi piel! ¡Listo, perrito! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a ver! ¿Qué estás haciendo, amor? ¿Ah? ¡No! 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 ¡Pero! ¡No! ¡No! No hay nadie que nos escape. ¿Puedes ir por los niños, por favor? Sí, papi, pero podemos jugar un poco primero. Tepa y suciador en el patio de juegos blancos. Tepa y suciador en el patio de juegos blancos. Bueno, me voy a empezar. Vayan saludando, vayan saludando. Me tenía que caer ese tesoro ahí. No me marcan ahí el radar. Me estaba dando un guarro. Vamos, interne, ayúdame. ¿Y van a tardar mucho? No. No, 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 no. Se vera verga. En especiales y... Internet, Internet, Internet. no vuelve hola todo el mundo hola Peppa Edmond Elefante y Richard Liebre están jugando en la arena ahora vamos a jugar en la arena vamos esperen ¿por qué? ¿qué pasa Peppa? estamos arreglando el camino y yo soy la jefa oh no sé por qué escogí clasificatoria me escogí un modo clásico jajaja cueputa internet a ver entonces mira por cuatro para este compártalo compártalo ah se fue el internet fuck vuelve si campeo es porque necesito si campeo es porque lo necesito muchachos infierno me escogí con una mala pasada hay un granero hay una persona en 330 no sé internet no sé internet mai y no sé si campeón Hoy tendrá el Dr. Brown a mostrarnos un ambulancio. A mí me gustan las ambulancias. 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 La ambulancia sonará linda, linda, linda. Sí, gracias Freddy. ¿Te conoces? ¿Cómo va? Aquí está el Dr. Brown. Hola, Dr. Brown. Hola, niño. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Hola, Lupita. Saluda a todos los que se unieron. Tengo el internet súper malo y viene un güey en carro. Sí, les mostraré tanto este ocio y esta peluña. Ah, no, 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 no. Tengo el internet súper malo. Tengo el internet súper malo. ¿Tú? ¿Te resbalo con ella? ¿Que alguien llame a la ambulancia? 3, ¿podrías hacer el sonido de la ambulancia, por favor? Sí, la, la, la. Lo primero que haré es ver si la persona está despierta. ¿Está despierta? Sí, doctor. ¿Sabe cuál es su nombre? Sí, mi nombre es el señor Teddy. ¿Le puede decir qué sucedió, señor Teddy? ¡Me resbalé jugando con una pelota! Pues muy descuidado, ¿no lo crees? Pondremos esa pelota donde nadie más se pueda resbalar. Ahora, dígame, señor Teddy, ¿en dónde le duele? ¡Me duele mi brazo! Solo le necesitamos poner un ventaje y como usted ha sido muy valiente, le daré una pegatita. Y así es como funciona la ambulancia. ¡Fantástico! Y niños, díganme los brazos al doctor Brown. ¡Adiós, doctor Brown! Vengan, y recuerden siempre mirar por dónde caminan. El doctor Brown está rodando por la colina. Llegó un árbol muy espinoso. Se golpeó por un árbol. Y le cayeron manzanas en la cabeza. ¡Ay, por Dios! Llamen a la ambulancia. ¿La ambulancia está aquí? ¡Sí, es cierto! Todos suben a la ambulancia. No se preocupe, doctor Brown. Estamos aquí para curarlo. Ah, gracias, pero no necesito su ayuda. Yo soy el doctor, ¿recuerdan? Sí, pero tenemos que hacer las revisiones. No creo que esto sea... Ni una palabra más. Niños, ¿qué debemos hacer primero? Ver que está despierto. ¡Bien hecho, Peppa! Está despierto. Vamos, vamos. Sí, bien. Está despierto. Es muy amable de su parte, pero yo... ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer después? Le preguntamos su nombre. Sí, pero en este caso no es... ¿Cuál es tu nombre? Soy el doctor Brown. Ahora le preguntamos qué sucedió. ¿Ustedes dijeron qué le pasó? Me resbalé con la pelota y caí por la colina. Cerquita. Voy a coger el carro y irme en carro. No, no. Todo me duele. Pero no puedes ver alguna que no se la llevas a para mí. En mi brazo. En mi tiella. Y aquí, en mi cabeza. No. 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 No hay noches o más. 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 Sí, Alexander es muy lindo. Dejeiría que George fuera un bebé cerdito. Ya sé. George puede fingir ser un bebé cerdito. Puede ir en mi carriola de muñeca. ¡Qué buena idea! No. George no quiere ser un bebé. George, si quieres ser un bebé, te prometes ser linda contigo para siempre. George lo piensa. Y puedes jugar con todos mis juguetes. No. No. I. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es más lindo que George! ¡Ay no! A George le agrado ser el bebé cerdito. ¡Ay George! ¿Sabes que siempre serás mi bebé cerdito? ¡Tal vez es hora para un nuevo juego! ¿Qué les parece cazar al dinosaurio? ¡Ay! 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 Me gusta ser un bebé cerdito. ¡Todo le gusta más ser yo! ¡No! ¡Estoy ocupado! esto es por su mamá, es por su mamá ¿Por qué chillo así de feo? 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 ¿Por qué chillo así de feo?